Este es el puente del piñal, donde se une el continente con la isla. ¡Fantástico! Y por supuesto, donde los sueños de pesca se hacen realidad. Miren esas campeonas. Aquí tenemos a las mejores vendedoras de pesca de su hábitat natural, mi papá. ¿Qué me dices? ¡Ey, ey, ey! ¡Esperse! ¡Ey, ey, ey! ¡Ella se equivocó! ¡Esto es para mí! 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 ¡Ay! ¡Tan bueno que estaba el pesca y el turqui se me va ayudando! ¡Esto es muy atrevido, hombre! ¡Se fue para allá! Para lanzar sus mejores anzuelas de venta. Amiga. ¿Qué vale el pesca? ¿Qué vale 60? Bueno, gracias. Bueno. Y con una vista espectacular. Bueno, usted no me dio pescado, ¿no? Es que eso era nomás por una sola persona. ¡Oiga! Es como tener una película de acción y el mar en vivo. Y la única cosa más fresca que el pescado es la actitud de las mujeres para hacer un chisme. ¡Oyete quién es! ¡Ja! ¡Si no compras, te quedas sin el chisme! ¡Esa es una estrategia magistral! ¡Sabroso! ¡Amiga, amiga! ¡Deme 10 pescados ya mismo! ¡Deme 10 pescados ya mismo! ¡Lo mismo que por tus calles! ¡Ay, mira esos cabanes, pe! ¡Pareceras que tú eras compitiendo en una carrera de velocidad! ¡No te encontraste! ¡Que en mis noches te triste! ¡Oiga, a propósito de trabajo! ¡Ja! ¡Esos camelladores! ¿Cómo levantan ese polín como si nada? Como si fueran unos fuciculturistas. Así como... ¡Ugh! ¡Como yo! ¡Yo como yo! ¡Un mangueta tan acabado! ¡Ja! La madera de mis manos es como el oro, vea! Se va organizando uno por uno. Estos son los beneficios del mar. Donde se une el continente y la isla. La madera y el pescado. Todo en un solo lugar. La próxima vez que vengas a casa de Buenaventura, no te olvides de cruzar el Puente del Piñal. Hacer una parada en el Puente del Piñal no está de más. ¿Qué esperas? ¡Aprovecha! ¡Es algo realmente fabuloso! Y recuerda, siempre hay una buena historia por contar. Y nosotros estamos aquí para contarte. ¿Y tú? ¿Ya compraste pescados en el Piñal? Nuestro mar, nuestra cultura, nuestro Puente del Piñal son de las cosas maravillosas que tenemos en la ciudad de Buenaventura. Es que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es maravilloso. Por eso hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Es decir, cuando ustedes vengan a Buenaventura, si estén en otra parte, no se olviden de parar un momento en el Puente del Piñal. Vas a encontrar unos pescados frescos deliciosos que lo puedas disfrutar. Esto es Buenaventura. Esto es nuestro mar. Y hay que amar, querer y respetar. Bello puerto de mar, mi Buenaventura. Esto es J.J. en la jugada. J.J. on the play. J.J. J.J.